Música Como la sabe el viajera Que pasa ni nunca vuelve Así se quedan las almas Cuando un cariño se pierde Tú te fuiste de mi lado Cuando más yo te quería Pero tendrás tu castigo Por tu maldita falsía Fueron falsas tus caricias Falsos tus besos de amor Hiciste que te quisiera Y hoy me pagas con traición Y si algún día regresaras Inflorando mi perdón Será muy tarde cariño Es de otra mi corazón Música 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 Música